¡Venga! ¡Ponga atención! ¡Porque yo sabía! ¿Tú crees que yo soy muchacho? Traerme para el cine. ¿Qué tú querías? Hubiese comprado una película piratía y ya tú sabes. Espérate, primero fue aquí y tu familia te pregunta ¿Dónde está? Me hubiese dejado a mí comiéndome un helado. No, no, ya eso no se crea, ya, ya. Eso está quemado. Vamos a ver la película y después a lo que vinimos. Ay, tú serías aburrido. Vamos a verla, vamos a empezar. Ay, pero dame un besito y mira y nos sentamos adelante. Tú sabes que tú... Mira, pero tú le estás dando a pecho. Sí, yo estoy ido a Ignacio y ya empecé bien. ¿De verdad? Pueden seguir ahí, pueden seguir ahí. Perdón, señor, yo sé que ustedes están viendo el película. No, está bien. Aquí hay otra película, aquí hay otra. Así es, así es, así es la vida es. Mientras yo estoy fajado trabajando en mi casa, mira, mira. Entonces tú arrancas para el cine hasta te comiendo aquí en el cine. Ni siquiera compras palomitas de maíz para comerte aquí adentro. Ah, así es la vida. Entonces yo fajado que yo digo, mira, pero ¿cómo es posible que yo me faje? Y llevándolo, ¿qué te compré tú? Inclusive hasta el inodoro. ¡Mire, mire, mire! ¡Cállate! 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 Tú no tienes derecho a la palabra aquí, eh. Aquí hablo yo solo. Cambio el inodoro de la casa. El salón, el ropa de diseñadores, todo. Lo compro todo. ¡Pero mira! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay, Dios mío! Es más, mire, yo no me seguía haciendo chocos. Perdónen, señor, eh. ¡No está bien! ¡Está bien! ¡En la casa hablamos! Pero ven acá, mi amor. Ese hombre como loco, yo no lo conozco. ¡Tú no! ¡Pero yo sí! ¡Ese es mi marido! ¡Perdónenme! ¡Ay, Dios mío!